Amores tan extraños Y que nunca más volverán a ser Mi sueño es convertirte En una utopía que nadie imaginará Y quién podría decir Que no fue amor, que nunca existió, que no fue real Es que hay amores que llegan a transformarte Amores que cambian y llegan para quedarse Amores que viven dentro de ti Que nunca se van Y ese amor Y ese amor Siento por ti Siento por ti Y yo quisiera describir Lo que sentí cuando al fin supe de ti Con tu llegada Mi corazón sonríe Te amo tanto que no sé cómo pude estar sin ti Como la escultura con su escultor Como arena al mar Como una canción con su escritor Estoy yo por ti Porque hay amores que llegan a transformarte Amores que cambian y llegan para quedarse Amores que cambian y llegan para quedarse Amores que viven dentro de ti Que nunca se van Que nunca se van Y ese amor 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 Siento por ti Ven aquí, ven aquí Corre a mis brazos, que nadie te ama como yo te voy a amar Ven aquí, quiero llenarte de cada abrazo que he reservado para ti Ven aquí, a tu casa, tu familia Llegaste a completar lo que para nosotros es Y siempre será tu hogar Tu hogar Somos 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 tu hogar